Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. Aquí está la información más importante de las últimas horas en Noticias de Última Hora. Damos paso a toda la información, Noticias Internacionales. Crítica la situación que se presenta en el Donbass por los ataques infringidos tanto por las tropas rusas como por el lado de las tropas ucranianas en las últimas 24 horas. Volodymyr Zelensky se ha reunido con las autoridades locales de defensa ruso. Dijo que sus militares habían dejado a los soldados ucranianos en el este de Ucrania sin petróleo. Rusia por su parte denunció que dos drones ucranianos habían bombardeado una refinería de petróleo en la región rusa de Rostov, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas. La Unión Europea estudia la posibilidad de que Ucrania y Moldavia puedan tener el estatus de miembros del bloque. El conflicto está disparando las tensiones entre Rusia y la Unión Europea, que esta semana podría otorgarle a Ucrania y Moldavia el estatus oficial de candidatos al bloque. La Unión Europea aceptó el jueves la candidatura de Ucrania para adherirse al bloque. Ucrania resiste desde hace cuatro meses la invasión de Rusia que se apodera de su región oriental. Acabamos de recibir la candidatura. Esta es nuestra victoria. Lo hemos esperado durante 120 días y durante 30 años. Venceremos al enemigo y descansaremos. O probablemente primero reconstruiremos Ucrania y luego descansaremos. Putin se dirige a los empresarios de los países del BRIC y habla de cómo se puede superar las sanciones de Occidente. Los empresarios de nuestros países están obligados a desarrollar sus actividades en condiciones difíciles, ya que los socios occidentales omiten los principios de base de la economía del mercado, del libre comercio y la inviolabilidad de la propiedad privada. BRIC propone desarrollo de los países frente a la hegemonía de los Estados Unidos que está en juego, el nuevo orden mundial. Solo sobre una base de cooperación honesta y mutuamente beneficiosa podemos buscar salidas a la crisis que se ha creado en la economía debido a las acciones egoístas y mal elaboradas de algunos estados que utilizando mecanismos financieros de hecho responsabilizan a todo el mundo de sus propios errores en la política macroeconómica. Brasil dice que el bloque BRICS ha sido importante para la estabilidad de Brasil en Latinoamérica. El BRICS surgió de una de las peores crisis financieras de la historia. En esas circunstancias, la fortaleza de las economías de los países en desarrollo jugó un papel decisivo en la recuperación de la economía mundial. Durante ese tiempo, la alianza se ha convertido en un factor de estabilidad y prosperidad en la coyuntura internacional. China dice que deben de estar unidos frente a las sanciones unilaterales de Occidente. Lograr que la comunidad internacional ejerza un verdadero multilateralismo que defienda el sistema internacional bajo los fundamentos de la ONU y el orden mundial basado en el derecho internacional. Debemos abandonar la mentalidad de la guerra fría y la confrontación entre bloques y oponernos a las sanciones unilaterales y a su abuso. Ucrania advierte a Rusia que infringirá derrotas con los nuevos sistemas de misiles HIMARS que han recibido por parte de Estados Unidos en las últimas horas. Drones avanzados fueron negados por parte de Estados Unidos a las tropas ucranianas. Putin felicitó a Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y aboga por afianzar los lazos entre Rusia y el país cafetero. El presidente Biden aboga por suspender el impuesto de la gasolina en Estados Unidos por tres meses y defiende esta estrategia ya que el precio del galón de la gasolina alcanzó los cinco dólares promedio frente al presentado por el gobierno de su antecesor, el presidente Donald Trump, que era de tres dólares por galón el precio de la gasolina. Mi mensaje es simple, para las empresas que gestionan las gasolinas y fijan los precios en la bomba, este es un momento de guerra, de peligro global, Ucrania. Estos no son tiempos normales. Reduzcan el precio que están cobrando en la bomba para reflejar el costo que están pagando por el producto. Háganlo ahora, háganlo hoy. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora. Y afectando la popularidad del demócrata que según los índices de aprobación está por debajo del 40%. La suspensión del impuesto del galón es de 18 centavos al igual que de 24 centavos al que se aplica al diésel en Estados Unidos. Y esto será crucial para aliviar el bolsillo de los norteamericanos en la temporada del verano que se avecina. Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato. Solo un poco de espacio para respirar mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo. Este fue el mensaje que entregó Biden a los empresarios de las gasolineras en Estados Unidos. La Casa Blanca ha pedido que quiten estos impuestos o que compensen los impuestos a los automóviles y a los motociclistas en Estados Unidos. La administración asegura que otros ingresos pueden compensar ese recorte. Biden también llamó a los gigantes productores de hidrocarburos a que aumenten su capacidad de refinado y a seguir las variaciones de los precios del petróleo, también a la baja, y no solo cuando suben. Hay varios estados que no le han copiado mucho sobre esta petición que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, sobre todo California, donde la gasolina es la más cara de los Estados Unidos. Y desde Pekín le están pidiendo a la OTAN que abandonen los intentos de querer crear una nueva guerra fría con China y así lo haga conocer el portavoz de la Cancillería en Pekín. Instamos a la OTAN a que deje de trazar líneas ideológicas tendientes a inducir la confrontación, a que deje de difundir desinformación y de hacer declaraciones provocativas contra China. Instamos a que abandone los intentos de iniciar una nueva guerra fría. La OTAN ya ha trastornado la estabilidad en Europa. No debe hacer lo mismo con el Asia Pacífico y el mundo entero. El funcionario del gobierno de Xi Jinping alertó que los países de este bloque están en máxima alerta y resistirán a los intentos de la expansión de la OTAN en la región y advirtió que la OTAN es una herramienta de los Estados Unidos para conservar su hegemonía y desestabilizar al continente de Europa. Los invitamos a que se queden hasta el final del video a la información en el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y aquí arrancamos con todo el desarrollo de las noticias para hoy. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Sigue muy difícil la situación en el Donbass tras los fuertes enfrentamientos entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Desde las autoridades separatistas han dicho que las tropas eslavas han tomado varios asentamientos en Lysichansk y en Severodonetsk. Rusia bombardea masivamente la ciudad ucraniana de Lysichansk. Así lo afirmó el gobernador regional de Lysichansk, quien dijo que este punto clave del este del país resistirá el tiempo que sea necesario. Además, el ejército ruso ya ocupa las dos terceras partes de la cercana Severodonetsk. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció el nivel chocante del sufrimiento de los civiles, víctimas en esta guerra de constantes ataques indiscriminados. Desde el gobierno de Ucrania aseguran que la situación sigue siendo bastante difícil y complicada en Lujansk, mientras que por el lado de las fuerzas rusas hacen todo lo posible de expulsar al ejército ucraniano de las zonas críticas. Se sabe que al menos 15 personas han perdido la vida en Kharkiv tras los bombardeos de Rusia y desde el Ministerio de la Defensa de Slava han dicho que los ataques con misiles han alcanzado objetivos específicos, como lo es un aeropuerto en Odessa. Rusia, por su parte, denunció que dos drones ucranianos habían bombardeado una refinería de petróleo en la región rusa de Rostov, fronteriza con Ucrania. En las últimas horas también se conoce por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que tropas ucranianas por medio de drones habrían bombardeado una refinería en Rostov, así lo señalan los medios internacionales. Aquí la situación se pone difícil porque presuntamente este ataque a Rostov, a esta refinería en territorio ruso, no con un dron sino con dos, pone a Rusia a prueba a que va a responder fuertemente a las intenciones de Ucrania de hacerle mucho daño a Rusia a través de estas plataformas petrolíferas, que en pocas palabras el petróleo es lo que está sosteniendo al gobierno de Vladimir Putin para que su economía no decaiga. Se espera una dura respuesta según los analistas por parte de Rusia frente a estos hechos acaecidos en territorio ruso que no dejó víctimas. Bueno, pues este tema es noticia hoy porque se abre la posibilidad de que Ucrania pueda pertenecer al bloque europeo. Recuerden que Putin hace poco, no menos de tres días, dijo en una conferencia en Moscú que no había ningún lío para que Ucrania perteneciera a la Unión Europea, pues esta era diferente a lo que significa pertenecer al bloque militar de la OTAN. La Unión Europea no es una alianza militar como la OTAN. Es por eso que siempre hemos dicho, siempre lo he dicho y nuestra posición es consistente y clara. No tenemos nada en contra de ello. Es una decisión soberana de cualquier país unirse a la alianza económica o no. Y como le decimos, esta semana será clave para que el bloque le dé el estatus a Moldavia y a Ucrania para que puedan ser parte del bloque europeo. Bueno, pues al respecto a esta decisión y lo que tiene que hacer Ucrania para su reconstrucción en las últimas horas, habló el canciller de Alemania Olaf Scholz respecto a todo el apoyo económico que necesitaría Ucrania para llevar a cabo la reconstrucción en el este de Europa. En los últimos 100 días, la Unión Europea ha movilizado miles de millones en fondos para apoyar a Ucrania. Alemania siempre está a la vanguardia. Pero necesitaremos muchos miles de millones de euros y dólares más para la reconstrucción y eso llevará años. En las últimas horas, Rusia acusa a Berlín de alimentar sentimientos antirrusos en un comunicado conmemorativo en el que incluyeron invasión nazi a la Unión Soviética en 1941. Así fue como el presidente Putin se dirigió a los empresarios del BRICS para superar las sanciones impuestas por Occidente. Los empresarios de nuestros países están obligados a desarrollar sus actividades en condiciones difíciles ya que los socios occidentales omiten los principios de base de la economía del mercado, del libre comercio y la inviolabilidad de la propiedad privada. Fueron las declaraciones en las últimas horas. Bueno, y un dato adicional, Rusia adquiere con sus socios del BRICS, elaborar un mecanismo alternativo para elaborar transferencias internacionales y una divisa internacional de reserva para reducir la dependencia con el dólar y con el euro. Bueno, con respecto al tema que está en conversación con el Parlamento Europeo, que se lleva a cabo conversaciones entre el bloque de la Unión Europea para resolver el dilema si darle el estatus de miembro a Ucrania y a Moldavia para que sean parte de la Unión Europea. Pero según cómo se está desarrollando las cosas, aún el camino no está muy claro, ya que no es tan fácil porque desde Bruselas se están condicionando a Ucrania para que se hagan algunas reformas para que pueda aspirar a ello. Y este impedimento es objeto de crítica de muchos de los países del bloque que también están a la espera de una respuesta para ingresar al bloque y que no ha pasado nada hasta el momento. Esos países, según medios eslavos, son por ejemplo Albania, Serbia, Macedonia del Norte y con este panorama muchos expertos internacionales expresan que no debe de alimentar sus ilusiones Ucrania para su ingreso a la Unión Europea, pues las cosas no son tan fáciles teniendo en cuenta muchos factores que ponen de relieve que van a seguir buscando la forma de buscar un ingreso en un tiempo récord no determinado para las aspiraciones de Zelensky de pertenecer al bloque. Bueno y a propósito del BRIC, se ha reunido de forma virtual y se han pronunciado acerca de la importancia del multilateralismo y de la importancia de permanecer unidos para los retos del futuro. Allí en esta reunión se manifestaron presidentes de Brasil como Jair Bolsonaro de Rusia con el presidente Vladimir Putin, así como también de la China con Xi Jinping, India Suráfrica. Temas para destacar, China y Rusia hablaron de los efectos colaterales que tienen las sanciones en contra de la Federación de Rusia por parte de Occidente y la Unión Europea exhortaron al mundo y a los aliados a crear condiciones más justas a nivel mundial. Principal declaración de los líderes en la cumbre de los BRICS, por ejemplo Putin, se refirió a los países que integran esta alianza que están profundizando la cooperación y la credibilidad de la asociación que está aumentando. Xi Jinping por su parte se refirió a que los países del BRICS deben de mantenerse unidos contra las sanciones unilaterales. Jair Bolsonaro considera que el BRICS es ejemplar en cuanto a la cooperación mutua beneficiosa entre sus estados miembros. Por ejemplo, estamos hablando de que otros miembros hablan de que se debe desempeñar un papel crucial en la creación de un nuevo orden mundial, entre otras cosas reformando el mecanismo de la toma de decisiones. Bueno, aquí algunas declaraciones de los mandatarios en primera instancia. Esta es la declaración que dio el mandatario de los rusos en esta reunión virtual hablando de temas específicos como las sanciones de Occidente. Solo sobre una base de cooperación honesta y mutuamente beneficiosa podemos buscar salidas a la crisis que se ha creado en la economía debido a las acciones egoístas y mal elaboradas de algunos estados, que utilizando mecanismos financieros de hecho responsabilizan a todo el mundo de sus propios errores en la política macroeconómica. Así mismo Xi Jinping también se refirió a estos temas trascendentales y la importancia del BRICS de permanecer unidos. Podemos lograr que la comunidad internacional ejerza un verdadero multilateralismo que defienda el sistema internacional bajo los fundamentos de la ONU y el orden mundial basado en el derecho internacional. Debemos abandonar la mentalidad de la guerra fría y la confrontación entre bloques y oponernos a las sanciones unilaterales y a su abuso. Putin dijo que ante la situación que se presenta con el efecto de las sanciones, Estados Unidos responsabiliza a los demás por sus errores y resalta que con el BRICS es esencial para la creación de un mundo multipolar y preste mucha atención porque el presidente carioca Jair Bolsonaro se pronunció en esta reunión resaltando que este bloque le da mucha estabilidad a la nación latinoamericana. El BRICS surgió de una de las peores crisis financieras de la historia. En esas circunstancias, la fortaleza de las economías de los países en desarrollo jugó un papel decisivo en la recuperación de la economía mundial. Durante ese tiempo, la alianza se ha convertido en un factor de estabilidad y prosperidad en la coyuntura internacional. Los países del BRICS fueron muy críticos en cuanto al tema de las sanciones que impone Occidente a diestra y siniestra y ven la posibilidad de crear un nuevo sistema alternativo de pagos y de crear una nueva moneda de reserva para la no dependencia del dólar americano. Y bueno, aquí hacemos la salvedad que Argentina quiere hacer también parte del BRICS. Asimismo, Arabia Saudita ha expresado su deseo de hacer parte de esta alianza, de esta organización y como quien dice, aquí se van a enfrentar los deseos de varios países para tener un desarrollo económico estratégico sostenible de los países no alineados con Estados Unidos frente a lo que significa la hegemonía occidental. Es decir, el nuevo orden mundial está en juego, señoras y señores. En las últimas horas, el ejército de Ucrania recibió los misiles Himars de Estados Unidos y alerta a Rusia que le va a infligir derrotas en operación militar de este país en su contra, según Hispantv. El ministro de la Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, este jueves ha dicho que la llegada de los sistemas de misiles de alta precisión estadounidense Himars al país europeo en medio de la operación militar rusa ha dicho a través de Twitter, el verano será caluroso para los ocupantes rusos y el último para alguno de ellos, advirtió el ministro. Washington envió a Ucrania sistemas avanzados capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 50 millas pese a las advertencias de Rusia sobre el suministro de armas a Ucrania que a juicio de Moscú no son un movimiento peligroso pero estas acciones conviertan a los convoys pertinentes en objetivos legítimos para las tropas rusas. El Pentágono a las últimas horas objetó la propuesta de venta de cuatro drones avanzados MQ-1C Gray a Ucrania por temor a que los aviones caigan en manos de Rusia. La revista The National Interest informó el martes que la Administración de Seguridad Tecnológica de la Defensa, la agencia espacial del Departamento de la Defensa de Estados Unidos en el Pentágono, encargada de evaluar las exportaciones de armas y de prevenir la exportación de tecnología sensible, no envió aviones tripulados por el temor a ser derribados y Rusia tuviera acceso a los sensibles equipos de comunicación y vigilancia. El informe precisa que para repeler este riesgo se plantea la idea de que la empresa fabricante de los drones sustituya a los componentes electrónicos sensibles por otros menos avanzados pero esto disminuye la capacidad del aparato y llevaría a varios meses a realizar los cambios. No obstante, la propuesta no ha sido cancelada y está pidiéndose revisada tal y como lo ha afirmado las fuentes del Pentágono según Hispantv y The National Interest. En las últimas horas, esto es noticia, Putin aboga por afianzar los lazos amistosos con Colombia y efectivamente el mandatario de los rusos felicitó a Gustavo Petro por su elección como nuevo presidente de Colombia y aboga por fortalecer las relaciones entre Moscú y Bogotá. Acepten mis más sinceras felicitaciones con el motivo de su elección al cargo del presidente de la república dijo Vladimir Putin en un comunicado emitido este jueves por la embajada rusa en Bogotá en el que ha destacado los lazos amistosos entre las dos naciones. El jefe del Estado ruso ha expresado además su esperanza de los nexos de cooperación entre las dos naciones para que se desarrollen en diferentes campos en base a intereses mutuos. Putin concluyó deseándole éxito, salud y bienestar al nuevo homólogo colombiano, el primero de la izquierda en ganar en la presidencia de Colombia. Las relaciones ruso-colombianas sufrieron momentos tensos bajo el saliente gobierno del presidente Iván Duque, un cercano aliado de Washington por la situación en Venezuela y la crisis en Ucrania, entre otras. Rusia acusó una y otra vez a Duque de agudizar artificialmente las tensiones entre ambos países en beneficios de los intereses de Estados Unidos. Gustavo Petro, por su parte, ha sido crítico con el manejo de las relaciones con Rusia por parte del saliente gobierno colombiano y denunció que las políticas de Iván Duque han alimentado el belicismo. En las últimas horas, el presidente Biden aboga por suspender el impuesto de la gasolina en Estados Unidos por tres meses y defiende esta estrategia ya que el precio del galón de la gasolina alcanzó los cinco dólares promedio frente al presentado por el gobierno de su antecesor, el presidente Donald Trump, que era de tres dólares por galón el precio de la gasolina. Mi mensaje es simple. Para las empresas que gestionan las gasolinas y fijan los precios en la bomba, este es un momento de guerra, de peligro global, Ucrania. Y afectando la popularidad del demócrata que según los índices de aprobación está por debajo del 40%. La suspensión del impuesto del galón es de 18 centavos al igual que de 24 centavos al que se aplica al diésel en Estados Unidos. Y esto será crucial para aliviar el bolsillo de los norteamericanos en la temporada del verano que se avecina. Este fue el mensaje que entregó Biden a los empresarios de las gasolineras en Estados Unidos. Estos no son tiempos normales. Reduzcan el precio que están cobrando en la bomba para reflejar el costo que están pagando por el producto. Háganlo ahora, háganlo hoy. Sus clientes, el pueblo estadounidense, necesitan alivio ahora. La Casa Blanca ha pedido que quiten estos impuestos o que compensen los impuestos a los automóviles y a los motociclistas. Entiendo completamente que una exención del impuesto a la gasolina por sí sola no solucionará el problema, pero brindará a las familias un alivio inmediato. Solo un poco de espacio para respirar mientras continuamos trabajando para reducir los precios a largo plazo. En Estados Unidos. Hay varios estados que no le han copiado mucho sobre esta petición que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, sobre todo California, donde la gasolina es la más cara de los Estados Unidos. La administración asegura que otros ingresos pueden compensar ese recorte. Biden también llamó a los gigantes productores de hidrocarburos a que aumenten su capacidad de refinado y a seguir las variaciones de los precios del petróleo, también a la baja, y no solo cuando suben. Y desde Pekín le están pidiendo a la OTAN que abandonen los intentos de querer crear una nueva guerra fría con China y así lo haga conocer el portavoz de la Cancillería en Pekín. Instamos a la OTAN a que deje de trazar líneas ideológicas tendientes a inducir la confrontación, a que deje de difundir desinformación y de hacer declaraciones provocativas contra China. Instamos a que abandone los intentos de iniciar una nueva guerra fría. La OTAN ya ha trastornado la estabilidad en Europa. No debe hacer lo mismo con el Asia Pacífico y el mundo entero. El funcionario del gobierno de Xi Jinping alertó que los países de este bloque están en máxima alerta y resistirán a los intentos de la expansión de la OTAN en la región y advirtió que la OTAN es una herramienta de los Estados Unidos para conservar su hegemonía y desestabilizar al continente de Europa. Notas de última hora